a tratar de cerrar lo mejor posible y las primeras entradas pues prácticamente fueron en blanco tanto para Campeche como para los Bravos de León aquí estaban los lanzadores dominantes al principio del juego Azael Quijada y Luis Castillo que fueron colgando ceros la labor monticular de Quijada fue de dos entradas y dos tercios la labor monticular de Luis Castillo fue de dos entradas el daño vendría hasta la parte baja del cuarto capítulo cuando los Bravos de León pues vendrían con carreras por lo pronto pues todo quedaba en grandes jugadas como esta de Jimmy Kerrigan un atrapadón allá en el jardín central el dominio seguía por parte de los serpentineros ve usted con este batazo que atrapa por allá con Orpana se va de bruces y luego aquí era ponchado justamente no un machuconcito más bien de Maruel Ávila hasta que llegó el cuarto episodio mi querido Edgar de Champs ahí está el trabajo por parte de Juan Mateo que lo ha nombrado en estos momentos el MVP termina recetando ponche a Peña, a Tejeda, a Alcora Ortiz también en el quinto rollo a Ricardo Serrano y a Carlos Villegas pero los Bravos se ponían al frente con dos rayitas en el cuarto rollo precedidas de una base por vuela a Rainer Rosario sencillo de Urrutia, doblete productor de dos carreras de Albert Martínez y así los Bravos ya lo estaban ganando a la ofensiva una ofensiva agresiva en ese cuarto rollo un buen batazo ahí está que termina chocando contra la guarda de Albert Martínez después se iban a dominar a Eddie Díaz y a Jeffrey Pérez pero el daño estaba hecho esas dos carreras una se la hacen a Ernesto Borges y otra a Daniel Sazueta que no pudo pues dejar en los senderos a la herencia que había dejado precisamente Ernesto Borges después seguían los ponches de Juan Mateo seguía el trabajo viene a traer un poco de tranquilidad Jesús Fandiño con una entrada y dos tercios lo que fue el cuarto y quinto rollo y así dominó a cinco en riguroso orden los piratas de Campeche pues lograban romper el de Sin Hit ni carrera con este sencillo al jardín izquierdo de Ricardo Céspedes tras el ingreso de Max Kunz que trabajó por una entrada completa le hicieron tres imparables no le anotaron carrera un ponche y así los Bravos de León mantenían la ventaja y colgando el cero finalmente la blanqueada y la victoria se concretó con esa carrera lograda en el sexto rollo con doblete sencillo y sencillo de Alan García tres imparables en ese sexto rollo la producción fue para el acere Henry Rute ahí está el batazo chocando la bola pica de imparable el jardín izquierdo traía la caja registradora Alan López quien había ingresado como corredor emergente en lugar del proto Rosario Alan García para los registros el sencillo al jardín central y así terminaba a la ofensiva pues ese castigo con una rayita y los Bravos con Dani Cruz para de ponches consecutivos y después un elevado a la figura de Manuel Ávila se cantó entonces el final del juego y la victoria para los Bravos tres carreras por cero solo dos hits los Piratas de Campeche te habla del gran trabajo del picheo de los Bravos mañana se define la serie y los esperamos así es señoras y señores gracias